Vámonos a bailar y a la gente que se encuentra ya en la parte de afuera, los únicos colectos, no está llorando ni tronando solo 30, que están llegando con vantama repornando burras, chiquis, jamones, carranzas, bosca, bañate, quinceañera, puros fantasmeros. ¡Cumbia! ¡Cumbia mamá! ¡Raúl Rojas! ¡Hasta Nueva York de Soijada Guadalupe y Bañas! ¡Vamos a bailar! ¡Hasta Nueva York de Soijada Guadalupe y Bañas! ¡Toda la banda fantasma, Nicolás, o ya César! La luna llena da comienzo tu ritual y hechiza una magia. ¡Y que bailen las perros! ¡Ay, ay! ¡Pero solamente con fantasma! ¡Ay, de mi mamá cumbia! ¡Agua de pibia y a coco! ¡Y nadie nos provoca! ¡Nosotras a poco! ¡Nosotras a venimos a bailar un poco! ¡Tus caderas! ¡Los alien! ¡Fantasma! ¡Y tu piel morena en brujo! ¡Ángale Baricruz Rosa! ¡Manuel Jesús Rapa! ¡Y hoy! ¡Tío Mario! ¡En brujo! ¡Y yo! ¡Baila, ay! ¡Con las cinturas! ¡Por qué llorar, por qué sufrir! ¡Baila el chico en fantasma! ¡Con mi guachete! ¡Montís! ¡Baila, ay! ¡Iris! ¡Poño, peluso, montana! ¡Rola, celerín, creña! ¡Vius! ¡Satea, guance, se seca! ¡Con mi guachete te seguiré! ¡Morros locos! ¡Baraquito, melón, borrego! ¡Gallo, chimpollo! ¡Rumlo! ¡Los niños sin amor, morros sin amor! ¡Y todos los chicos! ¡Tú casas, plus! No somos muchos ni pocos, pero bien locos, Mercurio. No son los sonidos del tambor, que culpa tiene el niño, que había encicliado con su abuela, que culpa tiene el fantasma, el rey de Puebla, te bailarás, peletas, hermano, pasas, macho, burro, soco, chanejo, sopa, anguesma, te te seguiré. La mamila Romero, Baila esta cumbia, baila, admiradores del fantasma, los fríos de telaco, con mi guachete seguiré. La pura banda fantasma, baila, baila esta cumbia, baila. César fantasma, eres tú la cumbia. Levante, te saluda a tus oigados, los bacatas que se chiquito. Con la luna llena da tu bien, son tu ritmo. Venga, cumbia. Yo te hechizo la magia cuando empiezas a bailar. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, mi mamá cumbia. Porque eres de la ciudad del capote, sigue siendo padrote, chicos, busco para casa. Haciéndoles padrote. Marcan tus caderas. Es arquecida a quedar maldito chono. Acaba de llegar, como acaba de contar, un panapaso para alguien. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Con la cintura Con los sin amor San Nicolás Presente Baila, ey Baila esta cumbia No queremos cerveza Ni queremos vino Queremos que César Juárez Y a nuestro padrino Un patamazo Para el Barry Brown Andale Diablo Una caguama para trecas Un poco de marihuana Patos locos Que presten una hermana Unido bandazza Buenas noches César Un patamazo Para todos los ciballes Para el pelón Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Saludos para Jesús De Brooklyn, Nueva York Pronto llegará Marcan tus caderas Los sonidos del tanto Para Maquiladora Alonso Y Vicky Baila, baila, baila Con mi acordeón Ay, ay Para Ángeles, mi amor Y mi bello Monserrada San Puebla Baila esta cumbia Baila, ay Con la cintura Baila, ay Baila esta cumbia Nuestros saludos los queremos Con ti Te seguiré Como fantasmas de Xochipito Lo mejor Baila, ay Baila esta cumbia Con la cintura Baila, ay Con mi guachete Con su mirada Con quizá tu corazón Los cholos del cumbia Chucho Con Man Carlos Bencín Gorila Baila, baila Todos los que faltaron Baila esta cumbia Con mi guachete Te seguiré Baila